Hay cosas que solo pasan en un mundo lleno de magia. La primera vez que un bebé ríe, un hada nace y despliega sus alas. Y en el reino mágico de las hadas nace Campanilla. ¿Hola? Disney Cinemagic te trae la historia del hada más traviesa. ¿Quién va a ir a tierra firme? ¡Yo! ¡Está claro! Las hadas reparadoras no van a tierra firme. Pero yo creía... Lo siento, Campanilla. Vive el sueño de un hada. Si me enseñáis a usar el vuestro, es posible que pueda cambiar mi don. Reparar cosas. ¿Ese es tu verdadero don? Sí. ¿A quién le importa ir a tierra firme de todos modos? Me ayudaréis a ir a tierra firme. ¡Lo prometisteis!